Ayuntamientos hacen entrega a policías municipales de las patrullas otorgadas por el Estado, provenientes para el Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública. En Yanga, el alcalde hizo entrega de tres patrullas, así como de un vehículo para la Unidad de Protección Civil Municipal. Recalco que estos vehículos vienen a reforzar la presencia y también al parque vehicular, que desgraciadamente necesitaba ser renovado y que también se han hecho el esfuerzo de manera individual a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal para darle vitalidad a la policía. En la ciudad de Córdoba, esta mañana de martes, las autoridades municipales hicieron la entrega formal a la policía local de ocho patrullas y un chaleco. Explicaron que se trata de una inversión superior a los 10 millones de pesos. Para RTMás Noticias, Diana Bustamante.